¿Cómo están, amigas y amigos? Soy el pastor Edgar Arquinta y les quiero dar la bienvenida a otro estudio bíblico en nuestra serie Investigando la Biblia. El tema que estudiaremos hoy es uno de los menos comprendidos en la Biblia. Me refiero al tema del estado de los muertos. Hay una gran cantidad de ideas sobre qué pasa después de la muerte, incluyendo aquellos que piensan que la persona está viva en algún lugar y que después pasa a otro estado esperando una existencia diferente. La mayoría de los cristianos creen que el espíritu se va al cielo cuando uno muere. E incluso en algunas religiones se creen que los muertos se encarnan en animales o en personas. ¿Cuál es la verdad? Es lo que queremos encontrar hoy. Y para eso vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca del tema de la muerte. Señor, al estudiar este importante tema, te pedimos que nos dirijas por medio de tu santo espíritu a encontrar la verdad y que esta verdad nos ayude a conocerte mejor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dos textos muy importantes para dar el trasfondo de este estudio son Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, que nos dice el deseo de Satanás de ser como Dios. Por otro lado, ahí en el capítulo 16 del libro de San Juan, capítulos 16 del libro de San Juan y versículos 13 y 14, Jesús nos dice que Dios nos guiará a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Es por eso que en cada estudio presentamos lo que Dios nos dice en su palabra y solo nos queda tomar la decisión de escuchar a Dios o escuchar a Satanás. En el libro de Génesis vemos a Satanás contradiciendo lo que Dios dice. En el capítulo 3 del libro de Génesis vemos este diálogo que ocurre entre Satanás y Eva. En el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Génesis, Satanás le pregunta a Eva que si es cierto que no puede comer de todos los árboles que están en el huerto. Eva le contesta y le dice que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer para que no muramos. Vemos un diálogo interesante entre Satanás y Eva. Pero veamos lo que le responde Satanás, quien para conversar con Eva ha tomado la forma de serpiente. Vamos a ver qué es lo que le contesta Satanás a Eva ahí en el libro de Génesis. El capítulo 3 y versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así que al estudiar este tema de la muerte, nos damos cuenta de que hay dos posturas. Entonces, Dios nos dice que si pecamos, de seguro moriremos. Pero Satanás nos dice, no moriréis. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está entonces la verdad? ¿En Dios o en Satanás? No moriréis, dice Satanás. Y esa palabra, no moriréis, se sigue escuchando incluso hoy mismo, en programas de televisión, en películas, etcétera y etcétera. Quiero empezar el estudio de hoy con una historia que quizás usted conozca. Se encuentra ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 11. Permítame darles el trasfondo de esta historia. Esta es la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Jesús era amigo también de sus hermanas María y Marta. La historia nos cuenta que Jesús se encontraba lejos de donde vivía Lázaro, Marta y María. Y Lázaro se enferma. Entonces Marta manda un mensajero para que vaya a buscar a Jesús. Porque Lázaro está tan enfermo que temen de que pueda morir. Veamos lo que sucede. Ahí en el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Quiero que tome nota que Jesús está comparando la muerte con el sueño. Y Jesús tampoco fue de inmediato a ver a su amigo Lázaro. La Biblia nos dice que Jesús llegó cuando Lázaro ya tenía cuatro días de enterrado. Es más, Marta le dice a Jesús que si hubiera llegado antes, Lázaro quizás no hubiera muerto. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Cuando tú vengas, y Jesús le dice unas palabras muy interesantes. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Acto seguido, Jesús pide ser llevado a la sepultura donde está Lázaro. Y está tan triste que nos encontramos con Jesús llorando. Luego pide que retiren la piedra que da acceso a la sepultura. Y entonces llama a su amigo Lázaro, quien en ese mismo momento resucita para la alegría de todos. Es en realidad una historia conmovedora. Pero quiero que se pregunte, ¿por qué iguala Jesús la muerte con el sueño? Y otra pregunta, ¿se da cuenta que Marta entendía muy bien la enseñanza de Jesús sobre la resurrección? Y que esto iba a pasar cuando Él regresara. Marta había escuchado bien las enseñanzas de Jesús. Y sabía que cuando Cristo volviera, los muertos que amaban a Cristo, iban a resucitar. Uno de los textos más importantes lo encontramos en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahí en el capítulo 4, versículos 15 y 18. Vamos ahí a primera de tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué promesa más hermosa nos escribe aquí Pablo, ¿verdad? Cuando Cristo venga en forma visible, los muertos en Cristo resucitarán para reunirse con Cristo Jesús en el cielo. Está muy claro que no se menciona la idea de un rapto secreto. No se menciona la idea de que los muertos van a estar en el cielo y que van a bajar a la tierra. Ahora, todo lo contrario, se nos muestra claramente lo que va a suceder. Primero dice que va a haber una voz, gran voz, con un estruendo. Se nos dice que va a ser un espectáculo de que todos van a poder ver. En realidad va a ser visto por toda la humanidad. Qué maravillosa imagen nos presenta Pablo. No tiene nada que ver con alguna de las creencias de algunas personas que están confundidas con el tema de la muerte. Se nos dice claramente que aquellos que estén durmiendo, como lo acabamos de leer, resucitarán primero. Vamos ahora a lo que nos dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, 28 y 29. Quiero que tomen nota, amigo y amiga, que aquí dice que todos los que han muerto oirán su voz. Quisiera ahora que pasemos a ver otro texto que nos habla acerca de cómo fue creado el hombre por Dios. Cuáles son los pasos para crear al hombre. Lo encontramos ahí en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Para entender este tema que estamos analizando hoy acerca de la muerte, nos tenemos que preguntar algunas cosas importantes. En el texto que acabamos de leer se nos dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Acto seguido, nos dice que Él sopla el aliento de vida en este hombre de barro. Y al soplar el aliento de vida, entonces este objeto de barro se convierte en un ser viviente. Así es como Dios nos da la vida. ¿Qué pasa entonces al morir? Podríamos entonces deducir por lógica que es el efecto contrario. Es decir, Dios toma nuevamente este aliento de vida, es retirado y queda solamente el cuerpo. Y el cuerpo sin el aliento de vida de Dios no puede vivir. Y dejamos entonces de ser un ser viviente. Vamos a ver esto un poco más claro en lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Se dan cuenta del proceso? Queda bastante claro. Nuestro cuerpo está hecho de polvo. Y al morir, vuelve a dónde? A la tierra. Y el espíritu que nos da vida, que pertenece a Dios, regresa a Él. Y aquí es donde muchos quizás se pueden confundir. Porque creen que la palabra espíritu equivale a un ser viviente. Sin embargo, la palabra espíritu en este contexto significa aliento de vida. Y es lo que acabamos de leer ahí en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Otro texto importante para clarificar esta idea de la diferencia entre el espíritu y un ser viviente. Lo encontramos ahí en el libro de Salmos, capítulo 146, versículos 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Aquí, el salmista nos da la descripción de una persona que muere, que deja de vivir. Y se nos presenta esta idea de que el aliento de vida sale del cuerpo. Y este cuerpo, entonces, vuelve a la tierra. También se nos dice algo importante. Que en el día en que una persona muere, también mueren sus pensamientos. Vamos ahora a Romanos, capítulo 2, versículo 7. Romanos 2, 7. Vida eterna a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En este texto, Pablo nos dice cuál es la recompensa a los que hacen el bien. Nos dice que va a ser gloria, honra e inmortalidad. Pero, ¿cuándo ocurre esta recompensa? ¿Cuándo sucede? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Qué hermoso texto que acabamos de leer. Nos revela que cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos nuevos, la muerte ya no existirá más. Es el último enemigo del hombre para ser conquistado. En este texto que acabamos de leerse nos dice que nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, y los que duermen, refiriéndose a los muertos, serán resucitados. Quiero ahora que veamos algunos textos que nos dicen lo que pasa con los que han muerto. Vamos a empezar ahí con el libro de Salmos, capítulo 115, y versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Como ven en este texto, se nos muestra que cuando morimos no vamos al cielo a alabar al Señor. Es más, se nos dice que no alabaremos a nadie, porque hemos haber descendido ¿a dónde? Al silencio. Sigamos en el libro de los Salmos. Ahora el Salmo, capítulo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el seol, o sepulcro, ¿quién te alabará? Este texto nos repite lo mismo. En la muerte, dice, no hay memoria de ti. No podemos alabar a Dios en el sepulcro. Vamos ahora al libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Qué interesante lo que nos muestran estos textos. Nos dice varias cosas acerca de los muertos. En primer lugar, nos dice que nada saben. Nos dice que los muertos no tienen memoria. Luego nos dice que no tienen emociones. No van a poder amar, ni odiar, ni tener envidia. Y luego nos dice que no tienen parte en nada de lo que sucede bajo el sol. Ahora, amigo y amiga, por favor, te pido que pensemos un poco. Si a una persona muerta le quitamos los pensamientos, la memoria y las emociones, ¿qué queda entonces para que se lleve al cielo? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Ya está viendo, ya está comprendiendo lo que pasa con los que mueren? Vayamos a otro texto muy importante, que nos habla acerca de quién es quien merece morir. Vamos a leer ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Qué interesante lo que nos dice ese texto. El alma que pecare morirá. Como sabemos por intermedio de Pablo, todos hemos pecado. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. Ahora, me gustaría que estudiáramos juntos un evento del Nuevo Testamento que ha servido para defender esta idea de que hay vida después de la muerte. Me refiero a la historia del ladrón en la cruz. Para eso, les pido que me acompañen a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que veamos estos textos con detención y que lo analicemos bien. Porque muchos de los que creen que una persona va al cielo después de morir se basan en esta historia. Acabamos de ver textos que nos hablan acerca de cómo fuimos creados. Que nos hablan acerca de cómo podemos obtener inmortalidad. Acabamos de ver las características de los que pasa cuando una persona muere. No hay memoria, no hay emociones, ni pensamientos. Y muchos se confunden con la respuesta que Jesús le da a este ladrón cuando le dice, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero quiero que notemos que en el versículo 42 dice, Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no le dice Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Sino que le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Es un punto importante de tener en cuenta. Hay algunas palabras que son claves en este texto. Vamos a ver la palabra paraíso. Sabemos que Dios está en el paraíso. La implicancia de este texto es que Jesús estaría en el paraíso junto con Dios. Pero la pregunta es ¿Es esto lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz? Vamos a ver juntos. Ahí en el libro de San Juan capítulo 20 versículo 17 Jesús le dijo No me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús le está hablando a María y a Marta cuando él entonces está resucitado y ellas al ver a Jesús se quieren por supuesto acercar a él y abrazarlo pero Jesús les dice por favor no me toquen porque todavía no he ascendido a mi padre. Pensemos si Jesús subió al cielo en el día que murió por qué le dice a María que no lo toque el texto nos dice y nos da la respuesta es porque él todavía no había subido al cielo o al paraíso es decir Jesús no le podía ofrecer al ladrón en la cruz estar con él en el paraíso ese día porque Jesús mismo todavía no estaba allí no sé si me entiendes lo que te quiero decir Jesús ese día viernes cuando muere y le hace esta promesa al ladrón Jesús no va al cielo ese día viernes porque el día domingo cuando María lo ve en la resurrección Jesús le dice no me toques porque no he subido a mi padre no es Jesús el día viernes no había subido al cielo entonces nos damos cuenta de que sería imposible de que Jesús le pudiera decir que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso porque ni Jesús todavía había subido al cielo volviendo al texto si te gusta lo podemos leer nuevamente Lucas capítulo 23 versículo 43 vamos a leer Lucas 23 43 entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ese es el texto y acabamos de analizar según lo que nos dice la palabra de Dios que en realidad Jesús no subió no ascendió al cielo el día viernes sino que fue después y quiero ahora explicarte algo que es muy importante nos vamos a dar cuenta de que la Biblia no fue escrita en español fue escrita en griego en hebreo y arameo y si nosotros vamos a ver los pergaminos antiguos de la Biblia nos vamos a dar cuenta que en el lenguaje original no existía puntuación o acentos como lo vemos hoy la puntuación y los acentos fueron puestos más o menos 1400 años después fue hecho por seres humanos para hacer más fácil la traducción al español o al inglés o a cualquiera otra lengua sin embargo el texto original no contenía ni puntuación ni separación entre las palabras estos se agregaron mucho después el texto original no tiene esta palabra o esta puntuación podemos ver que la idea que estaba en el texto original se pierde en la traducción al español o a otros idiomas y esto ha llevado a muchos a creer en una enseñanza equivocada pero ha sido porque no han estudiado a fondo el tema porque lo acabamos de ver usando simplemente la biblia nos hemos dado cuenta de que es imposible para Jesús poderle prometer a este hombre estar en el cielo ese día viernes porque Jesús ese día viernes y sábado él estaba en el sepulcro el día domingo cuando él resucita todavía incluso no había subido al cielo por eso le dice a María que no lo toque saben me gustaría que usted estudie con detención este tema no quiero que se deje guiar por mí o por otra persona sino que me gustaría que estudiaran para que se den cuenta por ustedes mismos quiero ahora mostrar lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 cuando Pablo habla acerca de recibir nuestra recompensa nuevamente el texto está en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida se da cuenta de cuándo vamos a recibir esta recompensa va a ser dada dice Pablo en aquel día ¿qué día? en el día cuando Jesús venga no va a ser dada nuestra recompensa cuando uno muere la recompensa tenemos que esperar hasta cuando Jesús vuelva cuando Él regrese va a recompensar a todos vamos a ver ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra las últimas palabras de Jesús en la Biblia nos dicen que Él viene pronto y que trae su recompensa amigos y amigas lo que enseña la Biblia es muy claro sobre este tema pero quizás usted todavía puede estar confundido o confundida quiero que se pregunte ¿por qué creo lo que creo? mucho de lo que creemos lo hemos aprendido de nuestra niñez a través de lo que nos enseñaban nuestros padres y así entonces las enseñanzas se han traspasado de generación en generación hoy hemos visto textos importantes hemos aprendido lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la muerte y me gustaría que pudieras ponerte a pensar ¿qué es más importante? lo que te han enseñado tus padres o en tu iglesia o lo que hemos leído leído directamente de la palabra de Dios hoy hemos aprendido de acuerdo a la palabra de Dios que cuando una persona muere es como estar en un sueño profundo y usted se puede preguntar ¿por qué es importante esta enseñanza en la Biblia? ¿por qué creemos esto? cuando creemos que una persona muere pero sigue viva en algún otro lugar o de alguna otra manera estamos en realidad dándole valor o validando lo que dijo Satanás ahí en el libro de Génesis ¿se acuerdan que lo leímos? Satanás dijo ahí en el huerto no moriréis sin embargo Dios es claro que todo aquel que cometiera pecado morirá que no habrá más recuerdo de él que no podrá alabar a nadie que no tendrá más sentimientos que esa persona es como que si estuviera en un sueño todo lo hemos visto en la palabra de Dios por eso al cerrar este estudio le pido que usted decida ¿es importante lo que nos dice Dios a través de su palabra? ¿o es más importante lo que nos dice nuestra tradición nuestra cultura? que ha sido engañada por Satanás Dios quiere que conozcamos la verdad porque esto nos ayuda a crecer espiritualmente y si necesitamos ayuda Dios está dispuesto a ayudarte espero que a través de este estudio hayas tomado tu decisión por Jesús y su verdad espero que al estudiar este tema tan importante y tan trascendente te hayas dado cuenta acerca de que lo que enseña la palabra de Dios es categórico acerca del estado de los muertos y que en realidad nos da esperanza porque al estar en un sueño nada sabemos lo próximo que nuestros ojos verán si es que hemos amado a Cristo y hemos obedecido sus mandamientos si hemos sido fieles a Dios si nos toca la muerte pasaremos a un sueño y lo próximo que veremos según lo que hemos visto en la Biblia va a ser a Jesús viniendo en poder y gran gloria para darnos nuestra recompensa que maravillosa promesa que ahora en este tema de la muerte podamos tener una esperanza de poder estar esperando ese día cuando venga a Jesús a recompensarte a ti y a mí por eso te pido que hoy pienses que analices lo que hemos estudiado si es necesario vuelve a escuchar este tema otra vez revisa los textos bíblicos habla con alguien algún pastor o alguien que te pueda mostrar la palabra de Dios y toma una decisión no sigas siendo engañado o engañada por las mentiras del enemigo es mi deseo que desde hoy en adelante puedas sentir liberación al estudiar este tema que puedas sentir paz en tu corazón y que al estudiar otros temas puedas sentir que Dios te está abriendo nuevos caminos Dios te está enseñando cosas nuevas que te van a ayudar a conocer mejor el carácter de Jesús al cerrar este estudio lo vamos a hacer con una palabra de oración Dios amado te damos gracias por la Biblia que nos muestra la verdad para que podamos discernir lo que es bueno y justo para nuestras vidas Señor reconocemos que Satanás quiere que estemos confundidos y que dudemos de tu palabra por eso quiero pedirte una bendición muy especial para cada persona que esté viendo o escuchando este programa para que decida entregar su vida a ti guíanos Señor para seguir aprendiendo más verdades en tu palabra lo pedimos en el nombre de Jesús Amén querido amiga y amigo que me escuchas te quiero dejar invitado entonces para un próximo estudio aquí en Investigando la Biblia que el Señor te bendiga te bendiga y te bendiga te bendiga y te bendiga te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga